¿Qué es lo que ha sucedido? Y han acordado declarar procedente esta acusación por los delitos de extorsión, cohecho por integrar una organización criminal y por patrocinio ilegal, entre otros. Esta denuncia fue presentada durante el periodo congresal anterior por los excongresistas María Elena Foronda, Richard Arce, Marvin Palma y Gloria Montenegro, que actualmente es ministra de la Mujer. En este caso se incluye además una imputación de infracción a la Constitución que se sanciona incluso con una inhabilitación de hasta 10 años para ejercer una función pública. La subcomisión ha declarado procedente esta denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, también contra el ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, el ex juez César Inostrosa y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias por ver el video.